Comunidad Embajador de China Elogia Cerezas Chilenas En el marco del Global Cherry Summit 2024, evento llevado a cabo en Chile y el cual reunió a 1,400 representantes de la industria nacional e internacional, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, entregó al embajador de China, New Kim Bao, una escultura a escala de dos cerezas como símbolo del trabajo en conjunto, la cual será construida en la región de Shanghai, en China. Marambio aprovechó el momento para agradecer al embajador y a la embajada de China por todo el apoyo que le brindan a la industria de la cereza chilena, mientras que New Kim Bao respondió al reconocimiento agradeciendo a Frutas de Chile y a todos los productores de cerezas de Chile. En China, el color rojo es símbolo de buena vida, por lo que este pequeño fruto rojo representa cosas muy positivas en China y es un símbolo de unidad durante el año nuevo, señaló el embajador chino. Refiriéndose a la distancia geográfica que hay entre China y Chile, señaló que los chinos romantizan la tierra chilena. Las cerezas de una tierra lejana como Chile son un regalo especial para la gente de China, China, destacó. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.